En este 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, les damos la más cordial bienvenida a este evento que tiene por objetivo, si bien conmemorar este día tan importante, reconocer a la migración como factor de desarrollo económico regional. La migración es una condición inherente al ser humano, migrar es una condición de las personas. La migración es un factor de desarrollo económico, pero también la migración es un factor de enriquecimiento cultural. La migración fortalece a las sociedades, las hace crecer, las hace ser diversas y genera espacios en donde se tienen que respetar siempre la dignidad y los derechos. Este evento que se ha organizado con el gobierno del Estado, a partir de la Secretaría General de Gobierno, con la Subsecretaría de Migración, también con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, pero también con la participación de instituciones que hoy están aquí, que son muy importantes y que tienen representación, como es la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Y van a poder solicitar también información, aclarar dudas e iniciar procesos que les ayuden a incluirse en la vida productiva de nuestra sociedad tijuanense. Tijuana es una ciudad que tiene cara de migrante, porque Tijuana se hizo de la migración. Esta es una ciudad que dejaría de ser congruente si diera la espalda a una realidad. La migración nos formó, nos hizo nacer como ciudad, y hoy tenemos que reconocer y aprovechar las capacidades y todos los talentos que tienen las personas migrantes que llegan a esta ciudad. Hoy este es un evento que tiene por objetivo generar las condiciones para que ustedes tengan garantizado el derecho al trabajo y que tengan garantizado el derecho a desarrollarse económicamente y que tengan, por tanto, garantizados otros derechos. Porque los derechos humanos son interdependientes, son indivisibles y deben de ser progresivos. Cada vez más derechos, nunca menos derechos humanos. Reconociendo que en Tijuana los primeros respondientes han sido las organizaciones de la sociedad civil. Pero hoy cuentan con gobiernos comprometidos para trabajar en mejorar las condiciones y que ustedes puedan estar de manera positiva incluidos en esta sociedad si es así su deseo.